En el marco de la ronda de supervisión que se está llevando a cabo por parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ingenio, por las diferentes obras que se están ejecutando por todo el municipio, la alcaldesa Vanessa Martín y la concejala de vías y obras Fátima Méndez visitaron varias localizaciones la pasada semana para inspeccionar el progreso de los trabajos. Una de las paradas fue en la calle Abogado Antonio Limiñana López, junto a la estación Cepsa Ingenio, donde se estaba reparando un tramo de acera que se estaba hundiendo al estar hueca debajo, manteniéndose solo con una solera y pisos. La misma se estaba rellenando y asegurando. La alcaldesa quiso aprovechar esta visita para agradecer la colaboración del vecino que se percató de la situación y el peligro que suponía. En esta ocasión quiero agradecer a un vecino que se percató de que en una de las aceras de nuestro municipio había un hundimiento. Cuando llegaron los compañeros a observar qué es lo que había, hemos encontrado que la acera por donde transitaba las personas estaba totalmente hueca por debajo. Gracias a este señor, pues estamos ya acometiendo esta obra con la intención de que podamos caminar seguros por nuestro municipio. Otro punto de la visita fue la calle Maestro Rodó, en Carrizal, donde se ha reforzado y fijado el muro y el pavimento que estaba hundido. También hemos puesto una valla de seguridad, con lo cual hemos ganado en seguridad y también en estética de este callejón tan bonito. Y además se ha hecho un trabajo de limpieza del solar, que ya se ha vuelto a ensuciar, con lo cual aprovecho para hacer una llamada a todos los vecinos para que intentemos no verter basura en los solares y verterla en los puntos donde corresponda. En la calle El Gofio, en el barrio de Cuesta Caballero, se estaban llevando a cabo obras para la canalización de fibra óptica, una actuación necesaria para resolver la saturación existente, ya que las empresas de telefonía no pueden instalar más fibra debido a la falta de espacio. Esta misma actuación se ha realizado recientemente en la calle Hibisco. Las empresas están muy saturadas y los vecinos acuden desesperados porque ya se ha convertido en un servicio básico y nosotros intentamos ayudar colaborando con esa pequeña obra de canalización para que puedan tener acceso a la fibra y a internet. Estas intervenciones forman parte del compromiso del Ayuntamiento de Ingenio de mejorar la infraestructura del municipio y garantizar la seguridad y bienestar de la ciudadanía.